Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de LuisJovel.com y de mi canal de YouTube. Y ahorita solo estoy viendo aquí en YouTube, en YouTube, en la página de Facebook, que se haga público. Porque aquellos que saben que tenemos StreamYard, el problema es de que siempre hay que hacerlo público para que toda la gente lo vea. Y lo que yo quiero es que la gente vea lo que estoy diciendo. Yo sé que a muchos no les gusta seguirme, pero a los que les gusta seguirme, lo hago. Muy bienvenidos a todos. Espero que estén bien. Y quisiera decir que después de mi video que hice con respecto a Limud, he tenido mucha, muy buen seguimiento de ese video. Pero han sido en los videos que más han visto. Fue largo, pero el número de personas que lo han visto no ha sido tan grande. Pero sí el número de minutos que la gente lo ha visto. Los interesados, por lo visto, han visto el video hasta el final. Entonces, eso ha sido muy bien, muy bien recibido. Y les doy gracias por ello. Lo que quisiera decir ahora, y yo sé que la mayoría de ustedes van a estar, como esto es un live, así que va a estar después en YouTube, porque esto es importante para mí. Yo creo que quisiera hablar acerca de cómo es que hay muchas páginas en internet que pretenden ser estudios teológicos, científicos, exegéticos. Y cuando ponen algo, y digamos, en mi caso ayer anoche, para mí, alguien puso algo de Yatensi, por ejemplo. Y puse un video de Yatensi, Carlos, y yo empecé a desmoronar. O sea, no desmoronar en una forma mala, diabólica, sino que es lo que hacemos en el seminario. Cuando hacemos en el seminario, cuando damos, a veces, ponencias, cosas que voy a hacer en unas cuantas horas en el seminario Carigma, después de eso vienen las preguntas. Después se viene, ¿por qué esto, esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué es que no dijiste esto? ¿Por qué es que no dijiste lo otro? ¿Qué te faltó aquí? ¿Qué te faltó ahí? Y la idea es de poder saber si en realidad el que expone hizo su trabajo haciendo la investigación. Hola, Artus. Artus estuvo antes y yo estuve viendo su live y gracias por ver el mío. Entonces, él habló acerca de los Nephelines. Yatensi dijo muchas cosas. Yo voy a dejar aquí videos, aquí en las, los que están viendo en YouTube, aquí van a poder ver los links. Voy a estar poniendo links, van a estar saliendo donde yo hablo de los Nephelines, donde hablo de los gigantes. Yatensi dijo muchas cosas erradas. Un ejemplo es que Nephelines quiere decir caídos. Ningún gramático o profesor de ebreo le va a decir tal cosa. A menos que no sepa lo que está diciendo. Nephelines no quiere decir caído. Nephelines es un sustantivo, es un nombre. Lo que sí, lo que, y dijo Yatensi que después en la Septuaginta, gigantes, 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 lo tradujeron los judíos en el año 200 antes de Cristo, como gigantes, lo tremendo es esto de que ellos sabían hebreo y lo están traduciendo al griego para la comprensión de los judíos que no sabían hebreo. Entonces ellos entendían que Nephelines era un sustantivo que se llama gigantes, pero ahora hay algo, se está propagando de que Nepheline quiere decir caídos, cosa que es errado. Bueno, eso y otras cosas también que la punta GEDP, la hipótesis de, ¿cómo se hizo el Pentateuco? Por Belhausen, cosa de que ya no se aprueba tanto o ya no se usa tanto en la teología, al menos en el mundo teológico. Ya es algo que quedó en el pasado. Como también, como Bullman, muchos en Latinoamérica, en Bullman lo tienen muy por alto. Y sí, Bullman fue una gran cosa en sus días, pero ya no, simplemente ya no, ya no es algo. Bullman es de aquellos teólogos que pasa el tiempo y ya no tienen seguimiento. Bueno, ya, Emilio Serrano, gracias por, bueno, voy a pasar las cosas aquí. Aquí está Artus para que vea. Buenas tardes para ti, buenas madrugadas aquí en México, que son las 5.17. Y también aquí Emilio, aquí me está preguntando, hablando de eso, ¿qué opina de Atencia? Es confiable en verdad, Herodito. Quisiera terminar primero el punto este acerca de los gigantes de GEDP y de Bullman. Aunque ya Atencia no habló de Bullman, pero es algo similar. Bullman tuvo un gran, Bullman tuvo un gran peso durante esos días, pero como sabemos, Calvar se opuso. Y hay personajes que Bullman se tiene que leer para saber qué es lo que pensaban en aquellos tiempos y por qué es que mucha gente piensa como piensa. Por ejemplo, Piñero piensa como piensa porque siga Bullman. Porque muchas, como he dicho en otros videos, mucha gente se enseñó así y no quieren cambiar. No quieren reconocer que hay otros, hay avances teológicos. Y Bullman es de aquellas personas que uno las tiene que estudiar, pero decir que es lo máximo o como en Chile dicen que es lo mejor o que es lo más nuevo. Bueno, Bullman moría en los 70, si no me equivoco. Y ya para esos tiempos ya también iba en decadencia teológica, ya su preeminencia iba abajo. Es muy contrario a Calvar. Calvar cada generación lo encuentra y lo quiere leer. O sea, es una diferencia total. Otros creen que Emi Brunner, eso es el mejor teólogo de los tres de esa época. Emi Brunner no se conoce tanto en español. Le dan más auge a Tillich y Tillich. Tillich quizá de todos ellos era el que menos tenía apogeo. O sea, también depende del gusto de uno. Pero teológicamente, Bullman ya no es su teoría de formas, ya casi no se tomaba en cuenta en la academia. Simplemente es eso. Simplemente es eso. O sea, que uno tiene que reconocer. Entonces, al usar JLP y Atensi, ya es como que si yo dijera, a mí me gustan los Thundercats. Cosa que no. O mejor dicho, a mí me gustó He-Man. Ya la gente va a entender de qué época soy yo. Rápidamente. Ah, Luis Jovélez fue niño cuando los 80. Exactamente. Porque a mí me gustaba He-Man. O Mazinger. Todos saben que a mí me encanta Mazinger. Me gusta en la Guerra de las Galaxias. Me gusta la primera, que salió en los 70, cuando yo tenía 5 años. Entonces, todo eso a uno lo descubre de qué edad tiene. Entonces, eso es lo que pasa con las personas que apelan a ciertas formas de teología, como en este caso, Yatensi, apela a J-E-D-P, J-E-D-P. Y ya con eso me dicen, no, ok, él estudió quizás, o con cierta gente que estuvo en aquel tiempo y que aún creen que eso es válido, porque es válido en el sentido de saber cómo es que los de en el pasado estudiaron y comprenderlos, pero no como ahora interpretamos el texto. Igual como Piñero, con respecto a la herejía, que lo he hecho muchas veces. Piñero sigue a Bauer. Y lo que Bauer propuso en los años 30 del siglo pasado fue, pero wow. Pero después otras personas llegaron y vieron su metodología. Y esto es lo que voy a hablar, por eso que estoy hablando de todo esto. Vieron su metodología y vieron que hizo una buena observación, pero tenía muchos hoyos y, por lo tanto, la teoría de Bauer ya es rechazada. Volviendo al punto, hablando de eso, ¿qué opina de Yatensi? ¿Es confiable? ¿Es verdad ese erudito? Yatensi está haciendo, por lo que yo sé, por lo que él ha puesto también en su página, él está haciendo un doctorado en una universidad que yo conozco. No me acuerdo el nombre. No necesita ser una universidad sobresaliente. Pero él está haciendo un doctorado. Pero muchas de las cosas que él dice, yo como puse ayer en este video de YouTube, de grupos de estudios exegeticos, científicos y no sé qué más. Yo puse la de que mejor a veces, en mi caso también, es mejor tener las notas enfrente. Yo por eso me compré un teleprompter para poder ir leyendo. Y eso es antes de que yo leo lo que leo en el video. Ya lo he leído como tres, cuatro veces. Ya lo he revisado. Yo ya sé esto, falta, esto, falta, esto, me faltó este dato, estas cosas, ya lo pensé. Entonces, él dio, él está dando una promoción de su, de Semisud. O sea, que eso se vale. Pero lo que, lo que dijo en el video acerca de los Neffelins, dio tres, tres posiciones y él pasó por erudita la posición última que él dio. Y no, esa no es la posición erudita. No hay eruditos que digan de que los Neffelins son seres caídos. No hay eruditos. Solo hay un comentario y eso lo dice Heiser en un video. Y es lo que he buscado también. Pero de ahí de las otras personas, ninguno dice que son caídos. Eso sería otro video que tuviera que hacer. Pero bueno. Y dijo también otras cosas. Va, cuando criticó al acepto agenda, también está malo. Y bueno, y la cosa está de que Carlos en su página de Facebook empezó a criticar a mí, a decirme de que quién era yo, yo no soy teólogo. Bueno, por eso puse una foto ayer de cuando yo era, cuando me gradué de kinder y cuando me gradué de teólogo. Y como puso, no fui a la graduación del posgrado porque no quise. Sí fui, no quise, no quise, no quise manejar cuatro horas. Yo estaba cansado ese día. No, no voy. Mándeme, mándeme el grado por correo. Así soy yo. Mucha gente se llena, se enorgullece de ir a la ceremonia. A mí me da igual. A mí total que aprendí algo y que me dieron un papel, ahí está todo. Pero a mí ahí muere. Mi esposa se enojó. Mi esposa se quería tener que ir a tomar fotos. No, 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 no. Yo no vivo de eso. Para lo que dicen de que yo vivo de la fama y que yo critico esto al otro por ser famoso. Yo no, no, no. Bueno, entonces, y ayer en la tarde, eso fue la noche. Ayer en la tarde, alguien yo he ayudado, alguien yo he hablado con estas personas por años, como son, como es el estado de la teología, todo eso. Esta persona fue ya ordenada por su iglesia. Ahora se va a pasar otra iglesia, cosa que cualquiera puede hacer. Pero da la casualidad de que ayer yo opiné en un video que estaban haciendo, en Cultura Teológica, parece, y también en Rincón Apologético. Y estaban, bueno, ellos estaban haciendo ciertas, ciertas cosas que yo veo como cristiano que no podemos decir. Éticamente no podemos desearle hacer el daño al prójimo, aunque sea, aunque sea un hablar. Y bueno, que es que yo hablaba pavadas y etcétera, etcétera. Bueno, Joqueta, bueno, hay que ser muy cuidadoso porque cuando nosotros tenemos un, nosotros tenemos un, ¿cómo se llama? Un compromiso. Tenemos un compromiso que salga, y esto va a ser un video que voy a hacer, de que éticamente no podemos decir lo que pensamos. Y después tenemos que reprendernos. Yo no creo que podemos decirlo tan claramente en Facebook, digamos. A mí me han dicho en Facebook, me lo han dicho en cámara, y me lo han dicho en audio. Qué más caro que se muera. Y yo nunca he dicho eso. Y cuando, si, les voy a confesar, si dicen, ahora que pasó toda la pandemia, se me viene a la mente cosas así, como humano. Yo digo, señor, te reprenda, yo no tengo que pensar eso. Yo no tengo que pensar eso. No lo tengo que ni pensar. Mucho menos que salga a mi corazón, de mi boca. O sea, que lo tengo que, lo tengo que estirpar de mi corazón, lo tengo que estirpar de mi cabeza, y lo tengo que estirpar de mi boca. No pueden salir cosas así de mí, de mi boca, de mi corazón, de mi mente. Y por más que detestemos a los liberales, por más que veamos que son enemigos nuestros en la ideología, no les podemos querer quebrar la madre, como dijeron ahí, o quebrar el hocico, como dijeron ahí, o acuchillarlos, o lo que sea. No podemos desearle eso, porque nuestro señor, que estaba en la cruz, que lo estaban crucificando, no solamente le estaban contradiciendo, sino que lo estaban crucificando. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no estoy diciendo de que yo no tengo esos arranques de creer que le pase un mal a un prójimo. Lo que estoy diciendo es que uno tiene que luchar para ser más como Cristo y menos como un inconverso que estuvo ahí en ese live, que podía libremente decir eso. ¿Por qué? Porque, aparte, inconverso es apóstata, se puede, se puede, se puede, él tiene la libertad de expresarse así. Yo no le puedo reclamar, ¿por qué estás diciendo eso? No, él tiene la libertad de hablar así. Pero nosotros como cristianos no. Entonces, yo quería hablar de eso, de que como dos personajes que me han pedido ayuda o asesoramiento en el pasado, cuando ya tienen ya su, cuando ya se sienten más tranquilos, más, más, que ya les han reconocido algo, son bien propicios a desecharme que yo no soy teólogo, que soy un tonto, que soy un pavo, que soy lo que sea. Entonces, a mí me risa cuando me dijo, Carlos, tú eres teólogo, tú no has estudiado, no tienes PhD y todo eso. Ya, ok. La licenciatura no vale, entonces. Y, Carlos, ¿no tiene mi licenciatura? No tiene nada. Entonces, aquí es donde tenemos que reconocer de que nosotros, y me gustó lo que dijo alguien, aún sus enemigos los reconocen como teólogos, y también no solamente ellos, sino los que me apoyan dentro de eso. Y esto, y esto de la teología, muchas veces, me acuerdo que el vicedirector de Ridley, David Williams, que ya se murió, decía, no es donde, no es donde muchas veces estudiaste, es tu contribución al mundo teológico. Y yo tengo 25 años de estar haciendo esto. Yo empecé en 1995 a estudiar teología. Y ya tengo un gran tiempazo. Y como lo dije en el antiguo video, lo voy a decir de vuelta. A mí cuando este personaje amigo mío, o ex amigo mío también, otro de a mí que trató de ayudar y por último se dio vuelta, pero por razones políticas, él se quedó asombrado que mucha gente me conocía, no todos, pero mucha gente me conocía, los principales que nosotros queríamos, ellos me conocían. Entonces, pero no es por la inteligencia, no es por esto, sino yo siempre digo, yo le dije a mi hijo, es por la perseverancia, tenés que estar haciendo las cosas siempre, tenés que ser perseverante en tus cosas, y el tiempo dirá lo que eso dice Arthur MacArthur. MacArthur lo que tiene que hacer es repetirse de menospreciar tanto este fuerte movimiento y ser más amable y dialogar con los que critica, no esconderse como hizo con la controversia que tuvo con Michael Brown. Es cierto. Lagos, gracias. Tú contribuyas mucho. Si te esperas unos cinco minutos más, voy a hablar el tema, ¿ok? Uno o dos minutos más. Bueno, el problema de esto es, quiero decir una cosa. ¿Por qué yo critico lo que yo veo? ¿Por qué yo critico a la gente? No, porque me acuerdo cuando el profesor del Antiguo Testamento dijo, no van a pagar aquí 10 mil dólares para salir a repetir las cosas que nosotros les enseñamos. Aquí uno tiene que salir pensando. Y una cosa que quizás yo estaba oyendo con respecto al racismo y no tiene nada que ver con la cosa teológica, pero dijo que en Estados Unidos mucha gente de Europa, no, mucha gente de África, de Asia y de Latinoamérica. Y no son individualistas como los, como los norteamericanos o los gringos que son más que todo europeos. No son individualistas y tampoco y no están acostumbrados a cuestionar a la a sus profesores. Y eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Cuando yo oí eso, ayer lo oí, dije, bueno, están hablando de racismo, pero me puse a pensar en Latinoamérica. Me lo han dicho muchas veces y quizás dije, quizás tiene razón. Porque es que a mucha gente le molesta que yo le tire a MacArthur, le molesta que yo le tire a Zazacilva, le molesta que yo le tire a Diamond, le molesta que yo le tire a Yatensi. Sí, porque en Latinoamérica están acostumbrados a solamente seguir lo que le dice el líder, el pastor o el cacique, lo que sea. En cambio, en Latinoamérica, en el mundo de la inglesa, no. En el mundo de la inglesa, desde el primer, desde el segundo o tercer año, nos están enseñando a cuestionar si lo que en T-Roy dice está bueno, si lo que Don Carson dice está bueno, es cuestionarlo. No solamente aceptar, aceptar, no solamente aceptar todo lo que dicen. Pero yo estoy seguro que también en el mundo de habla hispana hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque ahorita estoy haciendo un máster con Kirikma que está aprobado por, está acreditado en Latinoamérica. Entonces están siguiendo una cosa que me ha gustado y haciéndole propaganda a Kirikma. Una cosa que me ha gustado, que es igualito, exacto a lo que yo estoy, como yo he estudiado aquí en Australia. Es igual, es igual, al menos con Jesús Zamora Larcón, el que hizo su doctorado en la cumplutense. Eso es, yo estoy a gusto, así que a ustedes yo les invito a estudiar en Kirikma. Entonces, tener pensamiento crítico, así como dice Bastián Lagos, es necesario. Y muchas de estas personas que me critican muchas veces no tienen pensamiento crítico, no lo quieren tener por qué razón ellos sabrán por qué. Pero el punto es este, de que yo no, como dije una vez, y lo voy a volver a decir, yo no estudié, no he gastado como 80 mil dólares solo para repetir lo que otra gente dice. No, a uno le dan las herramientas para poder ver las cosas críticas. Y pasemos a la segunda parte entonces de este video, desde que ya me tardé 20 minutos en mi apología a mí mismo. Manual de Investigación Teológica. Esta va a ser la clase próxima en el máster de Kirikma. Y esta es la clase de que, para poder hacer la tesis. Está escrito por Nancy Weber de Bean Meister. Ustedes pueden ver, está en la Biblioteca Teológica Vida, número 12. Aquí está Vida. Son, lo compré hace dos años. Son 333, 335, 336 páginas. Y aquí le dice a las personas cómo tienen que hacer, cómo tienen que hacer ensayos. Por ejemplo, bueno, voy a decir cuándo fue escrito este libro. Yo no sé cuál es la versión esta. Yo tengo la última versión en inglés, porque esta es la versión del 2009. Y hay una versión, la han puesto más al día. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la cosa aquí? Esta cosa, esta cosa, exégesis bíblica, paso al proceso exégetico, presentación del exégesis. Y muchas de estas gentes que tienen esas subpáginas de estudios teológicos, científicos, exégeticos, lo que sea, no saben la metodología de hacer exégesis. ¿Por qué? Porque muchos fueron a Limud y creen que ahí ya saben cómo hacer las cosas. El problema con Limud, Reutmann le va a enseñar a Reutmann o el otro que también está bastante ahí, que le dan lugar para enseñar, que enseñan la Ecole Biblique Romer. Ellos van a enseñar un tema que usualmente los de máster ya lo dominan, pero no tan fácil uno de licenciatura y mucho menos uno que no tiene estudios teológicos. Pero la gente queda apantallada y creen que pueden reproducir eso, lo que Romer hace. Y lo que pasa es esto de que no tienen la metodología, no tienen la disciplina para hacer lo que Romer o Reutmann ha hecho. Por eso ellos tienen doctorados, por eso ellos tienen doctorados y saben cómo investigar. Y el problema es este de que estas personas no pueden. Dice, presentación, investigación temática, teología, historia, teología pastoral, ética y la privacidad. Investigación descriptiva, paso a la investigación descriptiva, muestreo, encuestas, entrevistas, el desarrollo del programa con investigación, dice, paso en el desarrollo del programa, la organización y reacción del informe, el estudio de casos como investigación, el estudio de casos en las ciencias sociales, el estudio en el caso de investigación pastoral, la redacción del estudio. Y eso es lo que yo hago cuando, 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 digamos, publico cosas, publico cosas de que, de que, dice, por ser crítico a mis pastores, descubrí lo mal posicionado que estaban en mi iglesia, dicen en el campo escatológico. Eso pasa. Uno tiene que ser crítico, no para destruir a la persona, sino para, para, para mejorar. Y esa es la idea. Entonces, sigue el libro, escritos para publicación, reseñas bibliográficas, artículos de publicación. O sea, aquí, este libro le va a enseñar a hacer reseñas. Y a nosotros, en teología, el primer año, el primer año, tenemos que hacer una reseña para un libro de Antiguo Testamento, un libro que es la introducción, un libro que nos dan para el Nuevo Testamento, y un libro de la historia. Y el segundo año, igual, nos dan, nos dan un, aparte de todo lo que tenemos que leer, tenemos que hacer una reseña, etcétera, etcétera. Todas las clases, todas las clases, lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, ya para el cuarto, quinto año. Y en la maestría, lo que hacemos es, no reseñas, sino que nos dan artículos, y tenemos que un artículo de 20 páginas, lo tenemos que explicar en 200 páginas. Y así va, y así va, y así va, hasta que llegas al doctorado. Y esa es la diferencia, y eso es lo que pasa, de que muchos de tus hermanos, jamás han hecho tal cosa, jamás han hecho un ensayo, tres mil, cuatro mil palabras, cinco mil palabras, seis mil palabras, jamás lo han hecho, y esperan venir, y apantallar a personas que lo hemos hecho, y decirnos que no sabemos nada, que somos críticos, que calla, ya voy a enseñar, donde se critican los eruditos unos a los otros. Dice, tesis para títulos académicos de posgrado, ensayo bibliográfico, tesis de maestría, tesis de doctorado, o sea, le enseñan, tesis para títulos profesionales de posgrado, propuesta, propuesta, o anteproyecto, procedimiento, trabajo escrito, trabajo específico. Dice, segunda parte, recursos y técnicas para la investigación, la biblioteca, el catálogo, otros recursos de biblioteca, internet en la investigación, recursos en línea, las búsquedas de internet, la evaluación de los recursos en internet, internet en las notas de referencia y bibliografía, once, la selección del tema, lecturas, preguntas, delimitación del tema, selección de un tema de tesis, doce, la planificación de la investigación, pasos básicos, la propuesta, bosquejo prohibició, registro bibliográfico, los datos que hay que registrar, registro de la búsqueda, catorce, la forma de pensar en la investigación, el pensar del investigador, el proceso de pensar, formulación de preguntas, quince, lectura, evaluación y apuntes, lectura, evaluación y apuntes, dice, organización del trabajo, parte del trabajo, organización del cuerpo del estudio, ayudas prácticas para organizar el trabajo escrito, diecisiete, la redacción del trabajo, lenguaje apropiado, el párrafo, la más pequeña unidad del escrito, transiciones, introducciones, el proceso de escribir, dieciocho, referencias y notas, el propósito de las referencias, cuántas deben usarse, diferentes formatos, conclusión, las estadísticas y sus representaciones gráficas, cosas que no se aplica a mí, que no se aplica a mí, formato de trabajo de investigación, páginas, citas, tablas, figuras, ilustraciones, apéndices, bibliografía, ortografía, apuntación y otros detalles, página, modelo, notas de pie de página y entrada, bibliográfica, referencias parentéticas, listas y referencias, conclusión. Entonces, este libro es un requerimiento de teología, yo siempre estudio teología, yo siempre estudio teología de Emilio, ok, bueno, tengo un posgrado también de ministerio, porque soy pastor, así que tuve que hacer eso también, este libro va a ser un requerimiento para los estudiantes en la clase de posgrado, de querigma, y lo que pasa es esto de que va a ser bastante, vamos a tener que hacer bastante ejercicio, ¿por qué? Porque muchos no tienen esta disciplina, y estoy hablando de personas que hemos estudiado teología desde la licenciatura, y vuelvo a repetir, a gente que no ha estudiado licenciaturas, hay gente que no ha estudiado nada, seis meses en Limud o lo que sea, vienen y creen que pueden decirnos nosotros y reclamar, porque nosotros ponemos en duda lo que otra persona dice, y con esto voy a terminar el video. Si ustedes, en el mundo teológico existe cosas que se llaman journals, o son revistas teológicas, pero revistas, es que revista en español parece un paquín, pero son journals, son jornalas, jornales, pero se traduce revista, y voy a enseñar unas cuantas para terminar este video, voy a enseñar, voy a compartir pantalla, y voy a enseñar dónde están estas cosas, por ejemplo, pensemos con una que es bien, que es bien evangélica, Temelios, que era antes, independiente, pero ahora es hecho de la coalición por el evangelio, Temelios, ahí pueden ver, me voy a ir a la página, porque ya, dice, y está en inglés, persiguiendo la erudición en una pandemia, reflexiones de Lewis, Learning in World Time, de C.S. Lewis, al avance y adoración en nuestra pandemia global, y bueno, y ahí hay otras cosas, artículos, Cristo y el concepto de una persona, el concepto de la personalidad es crucial para nuestro entendimiento, de qué es lo que es un humano, texto de crítica textual en el púlpito, puede uno predicar acerca de la mujer que fue tomada en adulterio, dice, celebración y traición, el caso de Martin Luther King, y nuestra justicia racial en nuestro corriente dilema, dice, es la iglesia en línea, en realidad una iglesia, la iglesia como el templo de Dios, interpretación de fe en la reformación, católicos protestantes interpretando a Habacuc 2.4, y sus citas del Nuevo Testamento, el uso de Levíticos 18.5 y Galatas 3.2, una reasesoración de la redentiva histórica, bueno, y aquí va, y ahí tiene bastantes, bastantes otros artículos, y aquí están los libros también, book reviews, los book reviews son las reseñas, y las reseñas no son como, ay, qué lindo este libro, me gustó, no, el autor dijo tal cosa, en esto puede estar equivocado, el autor dijo otra cosa, en esto está equivocado, el autor tiene este punto muy bueno, el autor tiene un punto muy malo, cosas, así son, así son las reseñas, vamos aquí, aquí un libro que me llama la atención, migración, y la discusión pública en la cristiandad mundial, disipulado escatológico, llevando a los cristianos a un entendimiento de su contexto cultural histórico, y bueno, y ahí está, bueno, veamos esos, entonces, este es un journal donde los, donde alguien escribe una cosa, digamos, a otro erudito no le gusta, le responde, y están respondiéndose siquiera unas 3, 4 veces, está respondiendo, debatiendo prácticamente, entonces, cuando la gente dice, ay, tú te pones a criticar los videos, y lo que están diciendo, bueno, estoy haciendo reseñas, estoy haciendo simplemente lo que se hace en la academia, yo no tengo la culpa de que, de que, que te creas que sabes lo que hacemos, parece que no, entonces, eso es lo que hago, ok, vamos a un nivel, vamos a irnos al otro extremo, no, no diciendo el otro extremo liberal, pero el extremo más fuerte, Journal for the Study of the Testament, JSOG, JSOG es el, uno de los, de los más grandes, ah, pero, pero ustedes no lo pueden ver, ustedes no lo pueden ver, tengo que cerrar esta página, remove, y poner otra, por poquito se me olvida, share screen, staff screen, ok, ahora vamos a, vamos a, a share el otro, que esto es el Journal of the Study of the Testament, ok, este es Journal of the Study of the Testament, este es, este es más, yo diría que es más académico que Temelio, Temelio es más que todo para pastores y estudiantes de teología, JSOG es más que todo para otros eruditos, y lo mismo pasa acá, lo mismo tiene, esto, esto se paga, este es el tema, al menos a que era, 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 es como se llama, quedan los artículos, digamos, es más accesible, artículos, aquí están, vamos a ver, Collection Archaeology, Epigraphy, Historia y Geografía, y los editores son, David Shepard, de Trinity College Dublin, Dublin, en Irlanda, y Lina Sofía Taimeyer, Obrego School of Theology, Sweden, son, son europeos prácticamente estos, así que, estas son las personas, que yo, pero quiero, quiero, quiero abrir, quiero abrir una publicación, lo que más se ha leído en los últimos, los últimos meses, miren, el Nifal como una voz media, y sus, y sus, y sus significados consecuentes, Nifal, esto está hablando de hebreo, el Nifal es una forma, es una, es una construcción verbal, entonces, ese es, ese es un artículo, y un artículo, no sé cuántas, de cuántas páginas, el otro es, un, un monumento, y un nombre, el propósito primario, de las, de las, de las, de las tecnologías en crónicas, en libros crónicas, y aquí, es otro, cuando se tiró la, el, el, el polvo, creación en Job 38, 38, o sea que, y Camille Stapps, David Jansen, Ellen Wolfgang, todas estas personas, usualmente, son, vamos a ver si lo puedo abrir, son usualmente, no, lo tengo que pagar, tengo que pagar por ello, ahí tiene el abstracto, tiene el abstracto, y, y aquí se puede, vamos a ver, si dice, de quién, aquí está un poco, está un poco, mío, voice, reflex, vamos, está completo esto, está completo, por lo visto, lo que quiero, lo que quiero llegar al final, y ver de dónde, dónde enseña esta mujer, parece que no lo tiene, lo, 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 está en Jsots, no está, no está, va, mira, aquí está otro, también de Ellen, Van Vorden, por lo visto que es de Suiza, quizás Suecia, la historia de Caín y Abel, un estudio narrativa, la muerte de la mujer virtuosa, Proelgos 31, 1031, un nómica tal, y el, y el, y el rol de la, de la traducción, o sea que, esta gente escribe cosas bien, eh, bien, bien especializadas, que no cualquiera, no una persona que sale de la calle, y, o que, bueno, tomar el, el ejemplo de Limud, que ha leído de Limud y va a leer esto, no, no lo va a entender, no lo va a entender, ¿por qué? porque tienen que tener las bases de, de, de estudio, de estudio teológico, para poder leer esas cosas, no es que ya hice unas cuantas clases en Limud, y me voy a leer, y cualquier, y cualquier otra cosa también, muchos de, de Master Seminary tienen mis problemas, quiero ver si aquí alguien ha hablado, saludos de México, son las dos, son las dos cuarenta y nueve, si de aquí, bueno, yo tengo que terminar, porque dije que iba a ser corto, ya, bueno, vamos, vamos a, vamos a, a dar el último, el último es de mi, eh, bueno, no, tengo dos, tengo dos, bueno, vamos a dar este, es el penúltimo, entonces, eh, y les va a gustar, porque este, este es más, este, este es el que me gusta más a mí, uno de los que me gusta más a mí, eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ok, aquí está. Lo pueden ver, yeah, ok, este es el Journal of the Studies of the New Testament, que es el equivalente del que les acabo de decir, y todos son de Sage, Sage es la, es la compañía de que, de que publica todas estas cosas, muchos eruditos se enojan, porque ellos tienen, ellos escriben esto para publicarlo, y no les pagan nada, no les pagan nada, ellos escriben porque quieren demostrar su jurisdicción, quieren estar en la conversación con otros eruditos, pero Sage y otros, y otras revistas teológicas lo venden, pero carísimos, uno, uno, una versión de estas cosas, eh, pueden costarle hasta 50, 60 dólares, y solo son como 60, 70 páginas, pero eso es el, eso es lo que, lo que cuesta, eh, la suscripción, eh, vamos a ver, aquí, aquí está por institution, también se pueden hacer institución, y eso usualmente son las, eh, son las, eh, bibliotecas, vamos a ver, lo que más he leído, una vez más, me, Hugo Méndez, Hugo Méndez está en Estados Unidos, Hugo Méndez ya lo he leído unas cuantas cosas, él, él, duda que haya existido la comunidad, Juanina, pero ahí está esta cosa, eh, las maldiciones en hechos, oyendo los apóstoles, oyendo las, las palabras de juicio de los apóstoles, a, al lado del, de, de mágico, no sé qué dice ahí, de mágico, al, al lado de los, de los, eh, de las, espeotext, que hay, al lado de los textos mágicos, eh, eh, eso se llama, los, las maldiciones en hechos, oyendo las, las palabras de los apóstoles, al lado de los, de los textos donde encuentran, eh, eh, pues, no como es espeos, yo no sé si Arto está aún ahí, puede ayudar, espeos, eh, eh, bueno, encantos, encantos mágicos, y aquí está el abstracto, y está después lo que está hablando, aquí está, aquí la introducción te dice, el número uno, eh, Dr. Peter Tadok, Carlos Manchester, bueno, no dice dónde es, no, no dice dónde es, usualmente dice dónde es el, el, el autor, pero quizás en la, en la versión escrita, bueno, pero esto, esto es lo que, lo que, bueno, vamos a ver abajo, abajo, y si ustedes ven al final, eh, usualmente tienen, eh, aquí están los, aquí lo ponen como notas al final, pero usualmente son notas al pie, lo que tienen estos, estos journals, y aquí está, eh, y aquí están las, las referencias, y las, 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 las cosas secundarias, las fuentes secundarias, y aquí están cosas similares, y aquí están los, los paralelos helenísticos de Hechos 5, 1, al 11, y los problemas de interpretaciones de conflicto, oyendo la palabra y viendo la palabra, voz, voz y visión en Hechos, eh, la interpretación de Hechos 5, 4, o sea que, que estas, esto es un tema que muchos han tocado, vamos a ver, el, Moseret, vamos a ver de vuelta Moseret, eh, dice, leyendo las parábolas como, eh, como literatura judía, esto es interesante, esto a este le, 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 le interesaría mucho, eh, ok, entonces, esto es lo que es, eh, la, la erudicción, la erudicción no se hace tanto en los libros, los libros, los libros ayudan, los libros son, son interesantes, son importantes, pero, los journals es donde está el debate, y de los journals salen los libros, no tanto de los libros, los journals salen los libros, eh, vamos a ver si hay alguien ahí comentando, encantos, hechizos, gracias, estos son encantos o hechizos, encantamiento mágico, o hechicería, bueno, ok, lo último, entonces, este, el último, el último sería, uno que a mí me gusta mucho, o un journal que me gusta mucho, porque el editor es una persona que yo conozco, no encontré la página de Eisenbrown, es Eisenbrown el que lo, el que lo edita, el que lo publica, eh, este es un, este es un, ¿cómo se llama? aquí va, es el último que quiero enseñar, The Journal for Polling Studies, este es por Michael Byrne y Nijei Gupta, los dos los conozco yo, los dos son conocidos, tanto, no, a Gupta no lo conozco personalmente, pero sí, hemos intercambiado ya palabras, y Michael Byrne, que, bueno, Michael Byrne, lo fui a ver la pasada, entonces, el, este la, este es, este es otro, otro journal, que Eisenbrown, yo fui a Eisenbrown y no, y no lo pude encontrar, no, no, no abre la página ahorita, este es Eisenbrown, aquí lo pueden ver, vamos a irnos, y les voy a enseñar, vamos, vamos a irnos a Eisenbrown, van a ver que no, 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 no lo encuentra, bueno, pero, esto es importante, desde el 2010 salió, esta, la fecha también, desde el 2010, este es el, la revista para el estudio de Pablo y sus cartas, entonces, este es, este es otro también al, al nivel de, de, del journal de Old Testament Studies, o, o, Journal of Old Testament, y también el, el Journal of New Testament Studies, son al mismo nivel, entonces, aquí hay, aquí los eruditos, eh, se desmenucen uno al otro, pero para poder avanzar el conocimiento teológico, y con eso quiero terminar ya, ya, ya les dije, ya, ya pueden ver todos ustedes, y, eh, dice D'Artus, ¿qué dice D'Artus? Dice, yo estoy preparando un estudio sobre las maldiciones del nuevo pacto, mencionando los anatemas que pasó Pablo, los de Pedro, de hecho, los de los Santiago, contra los que no pagan salario a los trabajadores, esto se ve interesante, si habla de ese tema, yo te recomiendo que, que te hagas, Arthur, que te hagas, eh, la mano de, del, del diccionario de Jesús y los evangelios, por ejemplo, eh, o si no, yo te puedo mandar algo para que veas, eh, donde se va a explicar acerca de eso, de, de, de los jornaleros y todo, y también hay libros específicos de eso, dentro del, 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 del estudio teológico, bueno, entonces, yo les, les dejo esto para que entiendan cómo se hace, mucha gente me pregunta cómo es que usted estudia, bueno, así nos enseñan a estudiar, así es como nosotros estudiamos, y por qué usted critica, porque, así es la cosa, uno pone un estudio, y, por ejemplo, N.T. Wright y John Piper, John Piper escribió un libro contra N.T. Wright, de que estaba, estaba errado, N.T. Wright escribió otro libro, y ahí N.T. Wright toma muchas de las críticas de Piper, y las, y las, las pule, y, y como dijo Thomas Schreiner, alguien que, que enseñó en el Southern Baptist Teológico Seminary, que, que es uno de los, de los fuertes personajes en el Nuevo Testamento, de los eruditos, ya dijo, Wright es como un cohete que va, y solamente, como los cohetes se necesitan poner bien, y ahí fue, y ahora escribió la, la, la teología paulina más grande, jamás escrita en cristianismo, entonces, hay lugar para criticar, hay lugar para criticar, no, no, no es criticar por criticar, como muchos me toman a mí, yo, alguien que, que lloró, vamos a ver si lo encuentro ahorita, alguien que lloró cuando lo criticaron, vamos a ver aquí, porque he estado viendo unos libros de este hombre, me voy a mi wish list, me voy a mi wish list, vamos a ver, les quiero enseñar esto, porque, porque yo quiero que vean, una cosa de que, de que, de que el, de que yo quedé, pero, muy impresionado, cuando Michael Burr, hizo mención, de este libro, eh, ¿dónde está mi wish list? vamos a ver, ah, esta cosa, disculpen, porque, porque no, me preparé antes, open orders, no, your orders, no, yo no quiero mi order, yo quiero mi wish list, porque yo tengo una wish list en, en, en Amazon, y, y no toda la gente puede ver mi wish list, ¿dónde está? create, ah, aquí la vía, find a wish list, vamos a ver mi, a ver si eso es lo que, ah, es que estoy en, estoy en Amazon, en Amazon Australia, por eso es que no la encuentro, vamos a irnos a Amazon, a Amazon Estados Unidos, y, ahí va a estar mi wish list, account, your account, wish list, aquí está, y les voy a enseñar, ahorita, ya, ya, ya lo voy a poner, les voy a enseñar el libro, aquí está ya, libro de alguien que sí, desgraciadamente, sí vivía de lo que la gente decía de él, aunque yo, aunque yo, lo que yo lo admiro bastante, este hombre, aquí está, el place at the table, George Ardon Ladd, en the Rehabilitation Evangelical Scholarship, en América, primera edición, George Ardon Ladd, ha escrito una de las mejores, teologías del Nuevo Testamento, muchos de ustedes, la conocen, está, está publicada en español, por Clee, pero él, vivía de lo que la gente decía, él siempre quería demostrar que él podía, y, y cuando alguien, en una, en una, ¿cómo se llama?, en una conferencia, y por eso, Carlos, y toda esta gente que dicen que yo critico, de plano, no saben cómo, cómo se hacen estas cosas, pero, uno tiene que tener, lomo, grueso, para oír las críticas, y no solamente a mi persona, sino, estos eruditos, entonces viene, no me acuerdo el nombre de, del erudito que se paró, en la conferencia, y tenía que dar una ponencia, con respecto a la teología de, de Lead, y le dio duro, y Lead, empezó a llorar, Lead empezó a llorar, Lead no, 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 y esto lo leí en otro libro, también, que habla de, de la vida de los, de los 20 más influyentes evangélicos, del siglo XX, él empezó a llorar, y en ese libro, sé por, sé que, cómo se llama, que, que, que Pink, era un, cómo se llama, era un tipo, que no era, que no era buen marido, por eso cuando la gente, pues no, ay que Pink, que aquí, que acá, que acá, no, el tipo, cuando murió la mujer, se, al fin, se liberó de ese hombre, pero entonces, porque, porque nosotros no, no, como evangélicos, y le decía una amiga mía, el cristianismo, es, es donde ponemos nuestros héroes, o la Biblia, es donde ponen los héroes como David, también les muestra el lado oscuro de ellos, entonces nosotros no podemos hacer, la geografía de, de nuestros ídolos, o nuestros héroes teológicos, entonces, Lad, y lo vamos a hacer más grande, para que lo puedan, lo puedan apreciar más, para que puedan apreciar la cara de Lad, ahí está Lad, un lugar en la, en la, en la mesa, Lad, se puso a llorar, porque, porque él sentía que, que no lo aceptaban dentro de la, de la, del círculo de erudicción, que él quería entrar, aunque él estaba dentro, pero él se sentía que no estaba dentro, entonces, estas cosas pasan, estas cosas, eh, suceden, eh, a mí me dolería quizás más que, uno, que uno de calibre, más alto, o que sea estudiado, con algo, o que diga, yo, Luis Joven no es nada, ok, ok, yo trataría de que no me, que no me afectara, pero, pero, que alguien que no ha hecho, un estudio teológico, poco me importa, pero, eso refleja también, el desprecio, que, que la gente tiene, a personas que, que hemos estudiado, que tenemos más tiempo en esto, pero, no solamente personas de mi nivel, que es muy bajo, tenemos estos problemas, sino que, también el Don Ladd, tuvo su problema, de que, a él, no, eh, no se sentía aceptado, entonces, eh, como, yo, me parece que Michael Baird, lo puso en Twitter, un día de estos, hace tiempo, o mejor dicho, meses, dijo, ojalá que, X persona no vaya a ser como, como, eh, el Don Ladd, como George El Don Ladd, de que, él, ponía, su erudicción, no, no, la erudicción de él, no valía, no se basaba tanto, en lo que él escribía, que era de primera clase, sino la erudicción de él, se, se basaba, si era aceptada, por otras personas, eh, cosa de que, en su caso, eh, pobrecito, pobrecito, porque él, él sufrió mucho por eso, entonces, tomemos en cuenta todo esto, eh, ser teología, no es, ser famoso, no es, no es escribir libros, porque eso es lo que me dijeron también, ah, tú no has escrito un libro, que, bueno, sí, lo estoy escribiendo, por esperanza, eh, eh, no es eso, sino que, 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 ¿cómo se llama? que es, yo creo que la vida del teólogo, más que todo, es para la iglesia, algo que Mario López, eh, en eso sí estoy, estoy de acuerdo con Mario López, es eso de que, ser teólogo es más que todo para servir a la iglesia, y, tanto cuidándola, de los lobos, como también, empujándola, a, a ser, como su señor, así como nosotros, los que hemos teólogía, los que somos teólogos, los que decimos que somos teólogos, que otros dicen que somos teólogos, eh, también tenemos que hacer nosotros, eh, darnos ánimo, y, hay mucha gente que no le gusta eso, mucha gente que, que no tienen ese modo pensar, y termino como, como comencé, ¿cómo hablamos? ¿cómo nos expresamos? Nosotros somos cristianos, yo soy teólogo cristiano, yo no soy teólogo budista, no soy teólogo, eh, musulmán, yo cuando hago crítica social, lo hago desde un punto de vista, no republicano, no demócrata, lo hago desde un punto de vista, cristiano, y nosotros cristianos, tenemos ciertas, tenemos ciertos requisitos éticos, de cómo comportarnos, y cómo expresarnos, y yo creo que, eh, yo he tratado de moverme dentro de esos, eh, muchos quizás no han sido enseñados, o han, no han crecido lo suficiente, dentro del cristianismo, para saber lo que, que los cristianos históricamente creemos, y practicamos, y yo les insto a estas personas, que tratan de, de enseñar teología, en las redes, que es una, es una cosa buena, es una cosa buena, honorable, pero que antes, se preparen, para así no, hacer más daño, y, aportar más, bueno, que les bendiga, hasta la próxima, y gusto de verlos, y disculpen, porque me tardé mucho, en hacer esto, en hacer esto,